¿Recuerdas algo acerca del viaje? El sol. Yo vi el sol. ¿Quieres decir la luna? Estaba oscuro, mijo. ¿Él quiere decir la luna? No. Era el sol. Ándale, ya me lo llamo. ¡Apúrrense! Esto es lo más lejos que puedo llegar. Bájenme y siguen el camino. ¿Están bien? ¿Hay alguien más aquí? Mi mamá, el hombre se la llevó. Estaba llorando. ¡Apúrrense! ¡Apúrrense! ¡Apúrrense!